Baby Shark Brooklyn Bebé Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas se ven deliciosas ¿Ah? Aquí hay una nota Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten Que tengan un gran día Tiburón, bebé, ¿qué estás haciendo? Mami, mira La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami, papi, abuela, abuelo! Tiburón, bebé, no comas la magdalena ¡Oh no! Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡De vuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa Pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! Seguro Pinkfong sabe qué hacer Pidámosle ayuda ¡Pingfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están ¡Ah! Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia ¡Genial! Gracias, Pinkfong ¡Tiburón bebé! Aquí tienes una lupa Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados Gracias, Pinkfong Amigos, empecemos a buscar a mi familia ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul Tiburón papá puede estar por aquí Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! Es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé Gracias por encontrarme ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte Ok Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Wow! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a tiburón mamá en algún lado por aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón mamá! ¡Oh! Era solo un espejito de muñecas ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar tiburón mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a tiburón mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a tiburón abuela y abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán tiburón abuela y abuelo? ¿Aquí o por aquí? La bañera está llena de burbujas ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón abuela debe estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de tiburón abuela! ¡Oh, es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sola me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya veo! Hmm, entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a tiburón abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de tiburón abuela! ¡Te encontré, tiburón abuela! ¡Gracias por encontrarme, tiburón bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a tiburón abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar tiburón abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh, tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte, todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a Tiburón bebé y a Pinkfong, crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, ¡Yo cocinaré algo saludable y delicioso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Estamos en el Parque del Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Oh! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia. ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Hmm... Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! Era un triceratops. El cuerno grande se parecía mucho a la cola de tiburón abuelo. ¿Y dónde estará tiburón abuelo? No soy tiburón abuelo. Creo que lo vi por el estanque. Encuentra a tu abuelo y sal de aquí. ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros. ¡Tiburón bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! No te preocupes, abuelo. Iré con mis amigos y encontraré a tiburón abuela enseguida. ¡Vamos a encontrar a tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a tiburón abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a tiburón papá ahora! ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a tiburón papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, tiburón bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos, excepto a ti. ¡Pude encontrarte! ¡Gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a tiburón mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡A dónde se está yendo! ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Oh! ¡A dónde se fue! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Miremos por allá! Veo algo rosa detrás de la roca ¡Oh! Solo son frutas rosas ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Vencimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque mundo dinosaurio! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!